Y a continuación... Mientras no sepan dónde está, estará bien. Tenemos que hacer algo antes de que este tren se detenga. Testigo accidental. Esta tarde aquí, en Telemadrid. Plaza Toros Madrid Las Ventas. Gran circo mundial más circo nacional de Cuba. La revolución del circo tropical. Las estrellas de La Habana y el circo más espectacular a mínimos precios. Niños 7 euros, mayores 10 euros. Sí, sí. Ahora dos circos a mínimos precios. Niños 7 euros, mayores 10. Entradas corte inglés y circo plaza toros. Ventas, ventas, ventas. Ahora tú juegas con las estrellas más brillantes de la liga profesional. Porque solo Fosquitos te traen los cracks estrella jugones. Los únicos que brillan en la oscuridad. ¡Cue jugada! Ya puedes completar la colección de los cracks panini con todos los Fosquitos. Original, mini, blanco y chocolateche. Solo con Fosquitos llegan los cracks jugones. Son Rollers Pokémon. Todo vale con los nuevos Rollers Pokémon. Avanza, acércate, choca. Rollers Pokémon, ya en tu kiosco. The Magic Box. ¡Oh, no hay no Squick! ¡Squickie, plan en marcha! ¡Listo, Quickie! ¡Pista libre! ¡Inquierda, derecha, ahora! ¡Sí! ¡Oh, cuidado con el árbol! ¡Creo que necesito un trago! ¿Estás listo? ¡Pásate al Squick! En el Museo de Historia Natural, cuando cae la noche... ¡Todo cobra vida! No puedo tolerar todo este caos. Verá, esto es un museo. Ben Stiller. ¿Por qué abofeteas a un mono? Noche en el museo. No deja de chincharme. Bien hecho. ¿Quién ha evolucionado? Solo en cines. Última hora, Pico y Pierre acaban de rescatar a los Chocapic. Cuéntanos qué ha pasado. La ladrona de los Chocapic era Lady Black. Pero tras una espectacular persecución, nuestros héroes los recuperan. ¡Felicidades! Son cereales de chocolate tan buenos y tienen tanto chocolate. ¿Y cómo evitaremos que vuelvan a robarlos? ¡Sí, formando el mejor equipo de pilotos! Entrénate con los cuatro CDs de juegos de aviación que encontrarás en los estuches de Chocapic y Chocapic Duo. Necesitamos tu ayuda. ¡Una televisión, Chocapic! ¡Hola, Wick! ¿Dónde vas? ¡A un hotel! Y es muy caro. Ah, puedes elegir entre seis precios diferentes según la ocasión. ¿Pero vale para cualquier día? ¡Estupendo! Con talones Weekend Plan todos los días puedes disfrutar de hoteles, alquiler de coches, billetes de avión... ¡Tú sí que sabes montar un buen plan! Weekend Plan. Solo en Viajes Ecuador y Algon Viajes. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Para oferta, oferta, el ofertón de Hipercor. Cerveza Cruzcampo o Bucler, 24 latas, 10 con 32 euros, con regalo de atún Isabel, el ofertón de Hipercor. ¿Cómo llega el agua a nuestras casas? ¿De dónde sacamos la energía que consumimos? ¿Qué importancia tiene el ferrocarril en nuestras vidas? ¿Cómo avanzan las nuevas tecnologías en la sociedad de la información? Madrid de arriba a abajo. Una serie documental. Esta tarde a la una, en contacto, aquí, en Telemadrid. Aburrimiento, fatiga, estrés. Si quiere algo nuevo y está vagando, en Viajes CC le ofrecemos vacaciones en la Tierra. Siga nuestras instrucciones y no tendrá que lamentarlo. Hoy, instrucciones para mirar las nubes. Primera, nunca mires nubes en mitad de un paso de peatones, una carretera o una autopista. Segunda, las nubes no son de nadie. Si algún humano intenta cobrarte las puestas de sol por kilos, no le pagues. Tercera, en caso de que el cielo terrícola te aburra, no puedes cambiar de pantalla o desintegrarlo. Aguanta siempre. Cuarta, los terrícolas asocian las nubes con formas de animales, pero nunca de parientes. No te hagas el alienígena gracioso. Quinta, tienes que distinguir el tipo de nubes que observas. Con unas que tienen rayos, no te quedes hasta el final. ¿Conoces la historia de vecinos invasores? Sí, ya sabes. Unos pobres animalillos despiertan de su sueño de invierno y encuentran su casa bosque completamente urbanizada e invadida por humanos. ¿Qué hacen? Bienvenidos a un mundo nuevo. ¡Quiero mis galletas! ¡Quiero jugar! ¿Jugar? ¡Jugar! Averígualo participando en nuestro sorteo de 25 DVDs de la película. Solo tienes que mandarnos una foto o un dibujo de tu animal favorito o de alguno que viva cerca de tú. ¡Pero no valen familiares! ¡Porque no valen familiares! ¡Gracias!